Saludos, aquí nos encontramos aquí en la Fuerza Santa María, California Si quiere venir, va a estar un miércoles, jueves, viernes, domingo Un día de feria aquí en Santa María, California Hay diferentes tipos de ferias en mi cáncer La Fuerza Santa María, California 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 Miren ese otro Miren ese otro Miren como dan vueltas Miren como dan vueltas Miren como dan San Juan Miren 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!